aquí estamos en la playa el real es en la entrada de la playa el real como ven estamos aquí en un laguito que le hicieron aquí a los a los pajaritos aquí a las aves esto lo hicieron con el propósito de que las aves llegaran ahí ahí hay garzas hay este pelícanos pelícanos no verdad son garzas como se llaman gaviotas garzas y gaviotas y hay otros animalitos ahí otros pajaritos otras aves y bueno pues estamos aquí casi en la orilla del mar como ven para allá de este comán y acá está el real ya hicieron la ciclovía y nada más qué bonito paisaje hicieron aquí a las aves ahí se ve muy bonito el laguito ese le construyeron un lago ahí a los a los pajaritos y la ciclovía la hicieron muy bien esto lo hicieron para que las personas que vinieron aquí a la playa y si quieren venir caminando pueden venirse caminando esta ciclovía está hasta allá hasta la salida hasta la salida de tecomán siempre es algo son como 13 kilómetros 12 13 kilómetros más o menos de distancia de distancia yo pienso que si cualquiera si los si los puede caminar esa distancia que tenga una buena condición a más o menos unas dos horas de dos horas caminando o en una bicicleta también está bien ahí está el lago y para allá está la playa estos lindos paisajes que nos regala la naturaleza esos tecomán señores nada más que bonitas palmeras ahí ahí los coquitos ya saliendo aquí estamos en tecorranch colima como dicen por ahí los esperamos con los baches abiertos a todos ustedes cuando vengan aquí a tecomán para que vengan aquí a las playas sales vales ahí estamos amigos sales